En el episodio anterior de Amores Cruzados, Mark fue al hotel donde estaba Sophie para pasar tiempo con ella. Al llegar, Eric lo atacó y Jennifer tuvo su cita con Ryan. Mark y Sophie pasaron un buen rato discutiendo. Sophie acusaba a su novio de serle infiel y no le creía para nada cuando él decía que no tenía nada que ver y que no sabía de qué estaba hablando. Pero a su vez, él estaba tan confundido que en un momento hasta llegó a pensar que por la forma en la que lo había atacado, su novia estaba saliendo con Eric. Los minutos se convirtieron en horas y ambos estaban cansados de pelear. Sophie estaba sensible y el huracán de emociones que tenía adentro no pudo evitar estallar. Se echó en llanto y Mark intentó consolarla mientras le decía que todo estaría bien, que él la amaba y que pronto sabrían quién había hecho esa llamada y averiguarían por qué lo había hecho. La noche se había convertido en madrugada cuando Mark salió del cuarto. Si bien la tempestad había pasado, las cosas no estaban en su mejor momento y era preferible dejar a Sophie sola y que pueda pensar en paz. Una extraña sensación de vacío le llenaba el pecho y volvió a revisar las llamadas en su celular solo para volver a confirmar que quien fuera que lo hubiese llamado había borrado sus huellas. Le había explicado a Sophie que ese día había perdido el celular en el gimnasio, pero si bien ella dijo que le creía, su forma de actuar dejaba ver que mentía. En Oasis Springs, Jennifer y Ryan no podían dejar de hablar. Ya se habían contado todo acerca de sus vidas, sus gustos y sus sueños. Realmente estaban pasando una buena noche. Cuando el bar cerró, Ryan acompañó a Jennifer a su casa y ella lo invitó a entrar para seguir charlando un rato más. Pero tan pronto como cruzaron la puerta, Ryan se armó de valor y la besó. Pronto, todo se volvió más íntimo. Y en ese momento, ni siquiera recordaba la existencia de ese hombre que la había vuelto loca por amor. Se sentía feliz y no quería que Ryan se escapara de su vida. La mañana siguiente, Ryan despertó y encontró que Jennifer había servido un desayuno y al comerlo, le resultó exquisito. Estaba en el cielo. Había conseguido una chica hermosa y que encima, cocinaba como los dioses. Era su paraíso. La despidió con un beso cuando partió para el gimnasio a trabajar. Pero apenas cruzó la puerta de la casa, llamó a Mark. Definitivamente, debía contarle a sus amigos todo lo que había pasado. Mark atendió el teléfono y al instante Ryan comprendió que algo no andaba bien. Su amigo estaba un poco alterado y él quiso saber por qué. Mark le contó que alguien le había hecho una broma de muy mal gusto a Sophie desde su celular. Y que gracias a eso, ella no quería ni siquiera verlo. Y le preguntó si él no había visto nada, ya que estaba seguro de que el bromista debió haber tomado su celular en el gimnasio. Ryan trató de hacer memoria y al instante recordó a Raquel actuando de manera bastante extraña mientras hablaba por celular en los vestuarios el día anterior. Mark no entendía nada. Raquel. Pero si Raquel era un amor de persona. No creía que ella fuera capaz de algo así. Pero de todas maneras, había que estar seguros. Ryan le dijo que se tranquilizara y le aseguró que él hablaría con ella para saber qué tanto sabía de la cuestión. ¡No! 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 ¡Gracias!